Amigos, desde hoy, lunes 21, se está celebrando mundialmente la semana del parto respetado. Por eso en nuestro programa de A Tu Salud queremos dedicarlo a esas futuras mamás para brindarles información acerca de los distintos modos o formas de traer un niño al mundo para que ellos decidan la que mejor se adapta a sus necesidades, a su requerimiento, a sus sueños. Y por supuesto para que este momento vital resulte agradable, amigable. Para hablarnos de este tema nos acompañan en el estudio dos especialistas, la doctora Dinura Castellanos, ginecobstetra, especialista en parto y nacimiento humanizado, y Carolina Vázquez, fundadora y presidente de Aquamater, maternidad consciente. Ella es psicóloga especialista en psicología de la mujer, dobla y preparadora pre y post natal, consejera de lactancia materna. Si ustedes tienen preguntas, como ven, tienen la oportunidad perfecta de formularlas, que nuestras invitadas con gusto las van a responder. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María Laura. ¿A qué se le puede llamar parto respetado? Digamos que la premisa de lo que es un nacimiento respetado tiene que ver con escuchar a la mujer, a la pareja, en este caso a ambos, papá y mamá, escuchar sus necesidades, escuchar cuáles son los ideales que ellos tienen a nivel de nacimiento y respetar sus decisiones. De alguna manera es que el equipo profesional, médicos, obstetras, pediatras, acompañen en una decisión consensuada y resguardando el bienestar de la mamá y del bebé, las decisiones al momento de parir. ¿Qué es un parto humanizado? Un parto humanizado básicamente es el respeto a todo lo que es ese momento que es único en cada, digamos, en cada bebé que viene al mundo y es tratar de, digamos, unir todo lo que es el núcleo familiar. O sea, no solamente el parto implica la mujer, también implica el padre y el núcleo familiar en sí. Humanizar un parto es respetar, o sea, dar el empoderamiento a la mujer que decida cómo va a ser su tipo de parto, darle libertad a que ella pueda escoger las posiciones que quiere durante el parto y darle libertad de decisión. Y sobre todo, darle la bienvenida a ese ser que fue engendrado con amor, ha sido esperado infinitamente, nueve meses, y que nazca en el mejor ambiente posible que sea recibido con amor. A ver, Dinora, a ver, Carolina, ¿cuántas formas de parto humanizado se pueden dar en Venezuela? ¿Están reconocidas? Tenemos, digamos que lo humanizado tiene que ver con el nivel de recursos que se implementen, ¿no? Entre comillas. Digamos, tenemos el parto en la habitación, tenemos el parto en casa que prácticamente ya no se utiliza, sin embargo hay parejas que todavía escogen lo que es el parto en casa. Tienes el parto en la habitación dentro de la misma infraestructura médica, tienes el parto convencional sensibilizado que te ponen tus peridurales, te ponen todos los implementos médicos, pero al mismo tiempo tú permaneces con tu pareja, se procura que no haya separación mamá-bebé en el momento en que el bebé nazca, y luego haya habitación conjunta con lecho y lactancia materna. Existe el parto en el agua, que es como uno de los estándares más importantes de lo que es la humanización del nacimiento, y existe la cesárea humanizada, que es la misma premisa del parto convencional, la tríada permanece junta todo el tiempo, se procura la menor separación, la música, la vinculación, igualito cuando salen de la parte del quirófano van los tres en conjunto a las habitaciones. A ver, en los centros de salud privados y públicos, ¿cuáles se están empleando, cuáles se están permitiendo, o por lo menos se están dando las facilidades que se pueden llevar a cabo? Básicamente, o sea, a nivel de parto es el parto convencional, el que se establece la peridural y se pare en posición convencional, digamos en camilla ginecológica. Se está manejando, yo pienso que hoy en día los médicos nos hemos sensibilizado, y ya a nivel privado muchas clínicas permiten el acceso de los padres a ese momento, que eso pienso yo que es una ganancia que hemos logrado, porque se está manteniendo el núcleo familiar. A nivel público, generalmente el parto es el parto convencional, no tenemos modalidades como el parto en agua o el parto vertical, salvo en Turmero, que es un hospital público que está implementando este tipo de variantes del parto. Vamos a hacer una pausa, de regreso me van a explicar el por qué la necesidad de celebrar una semana para difundir lo que es el parto respetado y humanizado, porque ustedes como especialistas, pues están dando a la tarea de llevar este tipo de información, qué está sucediendo, qué hace que esto sea vital. 8 y 31 minutos, seguimos con más de A Tu Salud, estamos hablando del parto respetado a propósito de celebrarse, a partir del día de hoy, la semana del parto respetado mundialmente. Nos acompañan en el estudio la doctora Dinora Castellano, ginecobstetra especialista en parto y nacimiento humanizado, y Carolina Vázquez, fundadora y presidente de Aquamater Maternidad Consciente, ella es psicóloga especialista en psicología de la mujer, doula y preparadora pre y post natal, consejera de lactancia materna. Tenemos la siguiente pregunta de un oyente, Merit saliendo, quiere saber qué riesgos tiene una mujer si sale embarazada a los 34 años por segunda vez. Realmente no tiene ningún riesgo, es una mujer de 34 años, una mujer joven, y si tiene un control prenatal convencional con todos sus exámenes pertinentes en cada trimestre del embarazo, no tiene ningún tipo de problema. Ok, debería ser un parto completamente normal y un embarazo completamente normal. Completamente. Ahora a ver, Carolina, ¿por qué esta semana, por qué es tan importante dedicar una semana mundialmente a difundir información sobre el parto humanizado, el parto respetado? La asociación AFAR, que es la asociación francesa que creó esta semana, que la creó desde el año 2003, lo que se plantearon ellos es que el parto debe ser una experiencia íntima de la casa, de las mujeres, de las abuelas, de las parteras, y de allí pasó a ser una experiencia netamente clínica, médica, hospitalaria, casi que a nivel de patología. De alguna manera, lo que ellos están planteando es, vamos a hacer un punto medio entre lo que era ese parto y esa experiencia íntima y lo que es un acto médico. Ellos, por ejemplo, entre algunos de los estudios que están teniendo en este momento, es cómo está influyendo el uso de la oxitocina sintética en la disposición de la mujer para parir. Entonces, de alguna manera, lo que están planteando, por ejemplo, uno de los médicos que pertenece a esta asociación, es que la mujer está perdiendo la facultad para parir, dado que se ha intervenido tanto en el proceso natural como tal. Entonces, lo que están diciendo es, dejemos que la ciencia esté al favor del proceso natural del parto y no es que el parto sea estrictamente una experiencia clínica, médica, patológica o que necesite intervención. ¿Cuáles son los beneficios de un parto humanizado para la pareja, para ese bebé que está naciendo emocionalmente hablando y, pues, desde el punto de vista físico y de salud? Yo creo que el beneficio es para los tres, para la madre, el padre y el bebé. Este, obviamente, un bebé que viene al mundo en un ambiente de tranquilidad, bien recibido, este, con amor, está sometido a muchísimo menos estrés de lo que se someten usualmente en los partos convencionales, donde hay separación inmediata del bebé del núcleo familiar, donde es invadido con una serie de técnicas y esto le da muchísima tranquilidad, muchísima seguridad y consolida lo que es el vínculo madre-bebé-madre-papá-madre-triada y, definitivamente, o sea, como dice Michel O'Dant, este, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Y yo pienso que, entre nosotros atendamos partos en lo que se respete todo lo que es esta perspectiva de la unión, de lo que es el amor, la humanización, definitivamente tendremos muchas mejores personas en el mundo. Qué bueno. Ahora, ¿cómo buscar información? ¿Cómo prepararse de la mejor manera para realmente disfrutar las bondades de un parto humanizado, un parto respetado? Aquellas personas que quieran, pues, que se sientan motivadas a traer a su hijo al mundo de esta forma. Yo siempre en los cursos prenatales planteo que el primer paso que hay que hacer es desinformar de mala información que tenemos nosotros las mujeres en relación al parto. O sea, la palabra parto incluso se utiliza como símil para situaciones complejas, difíciles, cargadas de una emocionalidad muchas veces pésima. De dolor, de mucho dolor. Horrible. Entonces, tenemos que reconciliar la palabra parto como una experiencia de confianza en el cuerpo. Entonces, pasamos por ese proceso de desinformación y luego de nutrirse de manera sana, ¿no? Yo siempre lo digo, es que uno se transforma como en una jardinera de la psique para poder mucha maleza y tratar de más bien replantear o nutrir ese terreno o ese territorio para que ellas se conecten con su cuerpo, se conecten con la confianza en sí misma. Y para nosotros es bien importante que el padre sienta que él es un arte y parte importantísimo durante todo el proceso de gestación, parto y nacimiento. Al regreso me va a decir por qué. Porque es necesario que ellos entiendan esto. Quédense con nosotros que en minutitos continuaremos conversando con la doctora Dinora Castellano, ginecobstetra, especialista en parto y nacimiento humanizado, y Carolina Vázquez, fundadora y presidente de Aquamater, maternidad consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!